Aún me acuerdo de la primera vez que yo te vi Fue en Los Ángeles, no me esperaba enamorarme de ti En el momento nunca pensé que pudieras sentir Amor puro, amor real, amor de verdad Nunca me tendrás que buscar, siempre estaré a tu lado Nunca tendrás que dudar, porque yo lo tengo muy claro No quiero estar con nadie más Me llena de alegría cuando me miras Lo tengo muy claro, sin ti no soy nada Sin ti no soy nada, siempre tengo ganas de ti El tiempo pasó y se hizo largo Pero luego me dijiste que ibas a dejar todo por mí Y eso es lo que hiciste Nos casamos acá, hace dos años en invierno La gente me llamó loca, sí, loca enamorada Nunca me tendrás que buscar, siempre estaré a tu lado Nunca tendrás que dudar, porque yo lo tengo muy claro No quiero estar con nadie más Me llena de alegría cuando me miras Lo tengo muy claro, sin ti no soy nada Sin ti no soy nada, siempre tengo ganas de ti Lo que enamorada Lo que enamorada No quiero estar con nadie más No quiero estar con nadie más Me llena de alegría cuando me miras Lo tengo muy claro, sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Siempre tengo ganas de ti No quiero estar con nadie más Lo que enamorada No quiero estar con nadie más Entonces, dale me alguien te acer